Good morning students del séptimo básico, vamos a retomar lo que quedó pendiente de la clase del jueves 30 de septiembre recordemos que estamos en la unit number one feelings and opinions y que este powerpoint ya está subido a la plataforma apoderado.se esa clase les pedí que pensarán cómo se sentían y compartieran un poco de sus sentimientos también recordamos las reglas para las clases híbridas, ya son las clases que estamos teniendo en este momento también vimos que los objetivos de aprendizaje de esa clase eran el OA1 to understand oral texts related to feelings, entender textos orales sobre sentimientos y el OA14 que es to write about personal feelings y el OA14 que es escribir sobre sentimientos personales activamos también nosotros nuestros brains, nuestros cerebros con algunas preguntas number one, what's a feeling? ¿qué es un sentimiento? number two, what's an opinion? ¿qué es una opinión? number three, what's the difference between feelings and opinions? ¿cuál es la diferencia entre sentimientos y opiniones? discutimos estas preguntas en clase y luego vemos la descripción sentimientos pueden ser sensaciones particularmente a través de la piel por ejemplo la lana en mi brazo me produce una extraña sensación o sentimiento y también que un feeling podía ser un emotional state o un estado emocional you really hurt my feelings when you say that realmente heriste mis sentimientos cuando dijiste eso y dijimos que para esta unidad la segunda descripción iba a ser la que nosotros tomaríamos en consideración o sea que un feeling es un emotional state también vimos lo que eran las opinions opinion is a belief that a person has formed about a topic or issue una opinión es una creencia que una persona ha formado sobre un tema o un tópico en particular I would like to know your opinions on the new systems me gustaría saber tu opinión sobre el nuevo sistema en mi opinión el chocolate blanco es mejor que el chocolate de leche ¿ven? y ahí teníamos lo que eran las opinions también vimos algo de vocabulary para los que no estuvieron presentes y a los que se les quedó algo en el tintero vamos a volver a ver qué palabras revisamos en la clase si no las anotaste anótalas y para que puedas hacerlo puedes pausar el video number 1 bored significaba aburrido o aburrida number 2 tired que significaba cansado o cansada number 3 happy que es feliz number 4 sad que es triste number 5 excited que es emocionado o emocionada number 6 afraid que es asustado number 7 relaxed que es relajado o relajada number 8 delighted que es complacido number 9 annoyed que es molesto y number 10 sleepy que es soñoliento si no lo anotaste puedes hacer pausa en el video ahora let's continue continuemos activities let's work on page 4 activity book exercises 1, 2 and 3 nosotros trabajamos también en algunas actividades alcanzamos a hacer las actividades del activity book en la página 4 el número 1, el 2 y el 3 y después vamos a trabajar en la página número 6 del students book exercises 1, 2, 3 and 4 ok let's review the activities that we did on the activity book veamos las actividades que hicimos en el activity book que es el que está en blanco y negro trabajamos en la página de la unidad número 1 lo que hicimos acá fue escribir los adjectives que aparecen aquí en este rectángulo en las imágenes teníamos bored que era aburrido tired cansado happy feliz y sad triste entonces ahí ustedes escribieron en su libro luego completamos las oraciones con las mismas palabras de acá arriba estas cuatro de acá bored, tired, happy, sad las usamos para completar estas oraciones oh, I'm sorry voy a volver a subir ahí la letra A decía I feel espacio when I get good grades at school yo me siento espacio cuando obtengo buenas calificaciones en la escuela ahí ustedes habían escrito happy pleasure B Francisca feels espacio when her brother asked her to watch some operas with him Francisca se siente un espacio cuando su hermano le pide que vean tener novelas con él ahí ustedes habían puesto que bored aburrida letra C Daniel feels espacio after exercising too much after work Daniel se siente espacio después de ejercitarse mucho después del trabajo ahí ustedes me dijeron que era tired cansado y la última letra D I feel espacio when I don't spend time with my family for a long time yo me siento espacio cuando no comparto tiempo con mi familia por un largo periodo y ahí ustedes me dijeron que era sad posteriormente hicimos el exercise number three use adjectives to write three sentences about yourself utiliza los adjetivos que vimos más arriba para escribir tres oraciones sobre ustedes mismos ahí ustedes escribieron cómo se sentían utilizando este mismo formato y cambiando lo que tuviese que ver con la relación de su propia vida y de su propio sentimiento alright now let's open your student's book on page six abramos el libro del estudiante el de color rojito en la página seis vamos a hacer una actividad de comprensión auditiva ok así que necesito que ponga mucha atención before listening number one look at the pictures below and answer the questions vamos a mirar las imágenes que aparecen aquí letter A, B and C y van a responder estas preguntas la idea es que lo hagan en sus cabecitas para que preparen su cerebro para entender lo que escucharemos en breve what things do you mention when you introduce yourself qué cosas tú mencionas cuando te presentas cuando tú llegas a un lugar nuevo cuando entras a una clase y cuando tienes un profesor nuevo y tienes que presentarte qué cosas mencionas letter B what are some of the main difference between the three people in the pictures cuáles son las diferencias principales que tú notas en estas tres personas de estas imágenes te voy a dar unos minutos para que pienses si quisieras escribir tu respuesta en el cuaderno puedes pausar el video let's continue continuemos while listening o mientras escuchamos we are going to listen to the personal introduction and point at the teenagers who is talking vamos a escuchar el audio número uno y mientras ustedes escuchan quiero que vayan señalando en su libro o en su mente qué o cuál adolescente es el que está hablando si es la persona de la letra A la persona de la letra B o la persona de la letra C ok y luego cuando terminen de escuchar van a responder las siguientes preguntas número tres listen again and answer the questions orally discuss your answer as a class escucha de nuevo y responde las preguntas de forma oral discute con tu clase letra A why does Antonella feel tired por qué se sentía cansada Antonella letra B when does Jamie feel happy cuando se siente feliz Jamie letra C what does Amy do before she does her favorite thing qué es lo que hace Amy antes de hacer sus actividades favoritas y letra D all three speakers feel excited for different reasons what are those reasons todos los tres hablantes en este caso los tres adolescentes se sentían emocionados por diferentes razones cuáles son esas razones all right now we're going to listen ahora escucharemos track 1 students book page 6 activities 2 and 3 personal introductions hello I'm Jaime and this is Buster he is my best friend we play every day when I get home from school and then at night I take him out for a walk he really likes to walk around the neighborhood and play with other dogs every time I get home he hears when I take the keys out of my pocket to open the door and he gets excited to see me which makes me feel very happy all of my friends say that he is very friendly he is the best hi there I'm Amy do you like playing video games it is my favorite thing to do and I do it every day after school after I finish my homework online video games are my favorite me and my friends like to play Fortnite I feel bored when my friends are not online but I understand because it is important to go out too my friends want to play a different game this time so I'm very excited I hope that it is a fun video game hi I am Antonella I am 12 years old I like to go swimming it's my favorite thing to do I swim every Friday and Saturday when I swim I feel very happy but then I feel tired because I like to swim for an hour when I don't swim I feel sad but then I remember that the weekend is not far away and then I get excited again well bien si tuviste problemas para escuchar puedes volver atrás el video y escuchar nuevamente la grabación let's move on avancemos vamos a hacer el ejercicio number four say if these adjectives are positive or negative then use one word in a sentence created by you lo que van a hacer es que van a señalar si estos adjetivos estos que están aquí abajito son positive positivos o son negative negativos para poder diferenciarlos a los que ustedes consideren positivos los van a subrayar o encerrar con color azul y los que ustedes consideren negative o negativos los van a subrayar o encerrar en color rojo luego van a escoger una de estas seis palabras y van a crear una oración en su cuaderno sobre ustedes mismos veamos cuáles tenemos letter A friendly ¿recuerdan lo que era friendly? lo revisamos en las palabritas del vocabulario letter B excited letter C bored letter D happy letter E tired y letter F sad ¿ok? para los que necesitan más ayuda friendly significa amistoso excited significa emocionado bored significa aburrido happy significa feliz tired significa cansado y sad significa triste ok which one are you going to use to write a sentence cuál vas a utilizar para escribir tu oración let's go back to the presentation volvamos a la presentación de powerpoint alright those were the activities in each book esas fueron las actividades en cada libro exit ticket ticket de salida on your copybook write and draw your feeling en tu cuaderno vas a escribir y dibujar tu sentimiento example I feel relaxed y ahí está el dibujo entonces ustedes van a escribir en su cuaderno una oración de cómo se siente aquí está el formato I feel yo me siento y en el espacio que está en la línea pueden escoger alguno de los adjetivos que estuvimos viendo y trabajando relacionados a nuestros sentimientos cuando hayas finalizado envía tu foto a mi whatsapp that's all eso es todo bye bye see you later adiós nos vemos más tarde bye bye you you